Hola a todos, estamos en el podcast 22 de ITNIC. Hoy queremos hablar de ventas. Hemos cambiado la ubicación, como podéis ver. De hecho, cuando decimos que estamos open mic, es que es realmente un open mic. Veréis gente de ITNIC pasar por aquí. Y hoy estamos con César, director de producto de Factorial, y Jordi Romero, CEO de Factorial, como siempre. Pero tenemos dos invitados especiales, que son Ramón Santo Cildes y Ernesto Bendito. Ramón de Kipu, director general de Kipu, y con una larga trayectoria en ventas, y Ernesto, director comercial de Camalún. Buenas tardes. ¿Nos podéis contar un poco, en dos minutos, resumir cuál es vuestra historia, de dónde venís, qué es lo que habéis hecho, sin alargaros mucho? Intentaremos. Bueno, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones. He desarrollado toda mi carrera profesional en el sector de telecomunicaciones, en corporaciones y en empresas telco, empezando por Motorola, British Telecom, Retevisión, Encol, y desde hace menos de un año, pues en esta nueva aventura y en este nuevo reto que es Kipu. Sí, buenas tardes. Yo llevo bastantes años en ventas, digamos que he trabajado en servicios en productos, ventas de servicios en productos. Último trabajo realizado ha sido con el grupo Intercom, bueno, trabajando en varios portales web, vendiendo servicios web para empresas. Y bueno, creo que venta es un estilo de vida para mí, ya, o sea, creo que no dejaría nunca más este campo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os motiva de la venta? ¿Qué es lo que os gusta? Pues mira, Bernat, yo recuerdo cuando acabé la carrera, todo el mundo, cuando hace una carrera técnica, de ingeniería, etc., pues lo que quiere es dedicarse, pues un laboratorio, desarrollar, investigar. Y yo aterricé, yo recuerdo que aterricé en un departamento de ingeniería dentro de Motorola, que estaba vinculado a ventas, porque era pre-sales, era dar soporte a ventas, entonces tenía que hacer la parte técnica de los proyectos. Y lo que me di cuenta con el tiempo es de que, al final, los clientes lo que quieren es una argumentación técnica, una argumentación que se sostenga técnica y económicamente, y esto fue lo que a mí me hizo lanzarme al mundo de las ventas directamente, ¿no? O sea, en realidad, vender no significa ser un charlatán, significa detectar oportunidades, necesidades y dar la mejor solución posible. Y creo que eso es en lo que consisten las ventas. Y es una manera de satisfacer las necesidades de los clientes desde un área que es apasionante, que es el mundo de las ventas. Y desde entonces toda mi carrera ha estado vinculado, vinculada al mundo de las ventas. Si tuviera que decir un denominador común, en mi caso, es que siempre he luchado contra el gigante, contra el incumben, contra los telefónicas, los Orange, los France Telecom, los grandes incumbentes, y que siempre he creado equipos desde cero, from scratch. Ese es el denominador común y eso es lo que más me apasiona, crear, crear desde cero y luchar David contra Goliat. Ernesto, ¿tú por qué estás en las ventas? Bueno, yo creo que las ventas hacen parte de la vida de cada uno, realmente. Creo que es un punto importante. Mucha gente no entiende que viviendo vendemos a diario en todo lo que hacemos realmente. Me gusta pensar en una frase, ¿no?, de Robert Siffenson, que decía Everyone lives by selling everything, ¿no? Tenemos que vender, sí o sí, y vendernos, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa bastante importante. Siempre me ha gustado. Me ha gustado la relación con las personas. Me ha gustado presentar, de cara a entender a la persona qué tipo de producto tengo a su disposición. La necesidad que tiene el cliente es, sobre todo, ofrecerle la mejor oferta a su necesidad. Y realmente esto, pues, te llena. Te llena bastante también cuando acabas luego de hacer una venta, ¿no? La emoción que tienes en haberle ofrecido lo que realmente necesitaba. La cosa más importante, creo, ¿no? No es solo el acabar de la venta, sino es el seguir el cliente y empezar la nueva venta. Creo que es importante, ¿no?, que todo ese proceso siga y que haya el estímulo para luego una nueva venta, ¿no?, y que el cliente te agradezca, ¿no?, que al final, pues, eres útil, has sido útil y seguirás siendo útil para su empresa, para su negocio. Pero déjame que añade algo, Ernesto, porque, sí, de forma altruista satisfacer necesidades está muy bien y es exactamente en lo que consiste. Pero la satisfacción personal que produce cerrar un deal en el que has estado trabajando, compitiendo contra otras empresas y ganarlo, si se me permite la expresión, es orgásmico. Cerrar un gran deal es una satisfacción personal tal que pocas cosas se pueden igualar. Porque siempre es reconocido, has sido superior a la competencia, has sabido demostrar. Es un reto personal también que llena mucho. Y cuando lo gana con un buen margen, pues, aún más, ¿no? Y esto iba a decir, porque hay un estereotipo en las ventas, ¿no?, y conozco una anécdota a través de mi pareja donde le preguntaban a los vendedores qué son para ti las ventas y un chico decía, para mí las ventas es que mi cuenta bancaria parezca un número de teléfono, ¿no? Hay un componente muy grande de la remuneración, ¿no?, la recompensa de ser un buen vendedor con la recompensa económica directa. ¿Hasta qué punto es cierto este estigma, ¿no?, o este prototipo de vendedor que está motivado sobre todo por el dinero, el cash? Pues, mira, en principio creo que mucha gente se hace vendedor por ese motivo, ¿no? Lo que atrae más a este mundo creo que es la recompensa económica respecto a lo mejor a otro tipo de trabajo. Es verdad que aquí la persona que consigue, entre comillas, convencer al cliente que mi producto es tan bueno, te lo puedo vender, te lo vendo, pues, tiene una recompensa bastante importante respecto a otro tipo de trabajo que a lo mejor sí que es importante, pero a nivel económico, ¿no?, no tanto, ¿no? Entonces creo que la primera, en primera instancia, pues sí que la persona se acerca a ventas por ese motivo. Ahora luego viene todo lo que comentamos con Ramón, ¿no? Es el tema que, claro, al final te apasiona el éxito, te apasiona el hecho de seguir en este campo porque, oye, te emociona cada venta que haces, te emociona cada producto distinto que puedas vender, ¿no?, en la relación con el cliente. Aunque tiene la doble vertiente, por un lado te interesa el poder ganar dinero, el que funciona y tal, pero luego tiene el riesgo, es decir, es que si no lo haces, igual comparado con otros trabajos, pues te vas a la calle, ¿no?, y no cobras igual, ¿no? O, Bernardo, es adrenalina pura, ¿no?, como la llamo yo. O sea, yo creo que la presión que tenemos en venta, ¿no?, nos hace sentir vivo, por lo menos a mí. O sea, yo creo que no podría hacer otro tipo de trabajo en ese momento porque... El estímulo. Claro, exacto, el estímulo que me da ese tipo de trabajo, ese tipo de campo, pues es algo importante. ¿Y cuáles son las claves del proceso que lleva a finalizar una venta? Y a la experiencia esta que habláis, casi orgásmica, ¿cuáles son los puntos principales por los cuales tenéis que pasar para llegar a finalizar una venta de forma satisfactoria? Bueno, yo creo que esto daría para hablar largo y tendido, no hay un único factor, hay múltiples. Yo creo que, lógicamente, es importantísimo contar con un value proposition, es decir, tienes que tener producto, tienes que, aparte de tener ese producto, tienes que ser capaz de argumentar sobre ese producto, de sacar cuáles son las ventajas competitivas que ofrece. Y creo que tener eso muy claro antes de realizar cualquier aproximación al mercado, a quién se lo puedo vender, cuáles son las ventajas que le va a ofrecer, cuál es mi competencia, todo empieza desde el marketing, desde la fase de producto, desde la fase... No es estrictamente un proceso de ventas, es un proceso completo de compañía. Pero una vez que tienes ese producto y has creado tu argumentación y sabes cuál es tu target al cual dirigirte y las ventajas competitivas que ofreces, pues, lógicamente, hay que tener en cuenta que hay procesos muy largos de soluciones que incluso pueden llevar meses de negociación y hay productos que son de ciclo muy corto. También habría que diferenciar aquí qué tipo de solución, de producto estás ofreciendo y cuál es el ciclo de maduración, el número de... quién es el decisor en la otra parte, por cuántas fases tienes que pasar, cuántas ofertas tienes que ir realizando, adaptando y modulando la oferta inicial a las conversaciones que vas teniendo con el cliente. No es una respuesta única y fácil. ¿Diríais vosotros que un buen vendedor puede vender cualquier cosa? ¿Es lo mismo vender un producto, un servicio, cualquier tipo de producto o servicio? ¿Si es un buen vendedor lo va a vender? ¿O depende cada producto, cada servicio, tiene un tipo de venta distinta? Yo creo que un buen vendedor, la persona que ha nacido para vender, sí que puede vender cualquier producto. No tan bien, quizá. O sea, quiero decir, a lo mejor es verdad que entre un producto o un servicio hay diferencias. A lo mejor puede vender mejor un producto que otro, eso sí, que puede ser buen vendedor si naciste para hacer esto. Yo creo que lo consiguió. Yo creo que, lógicamente, tienes que tener la actitud, pero yo creo que hay muchos perfiles de vendedores y hay muchos tipos de venta. Y, no sé, yo puedo poner, por ejemplo, yo cuando tuve que crear desde cero en Coltelecom, cuando nació aquí en Barcelona, y tuve que crear un canal mayorista, un canal de venta directa, un canal de pymes, pues los perfiles no son iguales y no es que discrepe de ti. Hay que buscar perfiles específicos para cada tipo de mercado y para cada tipo de canal. Y hay comerciales que son capaces de hacer una venta a largo plazo, de una forma metódica, organizada, con mucha paciencia, pero con mucho trabajo detrás. Y otros que son de ciclo corto y lo que son muy buenos es cerrando operaciones sencillas, simples, en muy pocas interacciones. Y yo creo que sí, que los perfiles son diferentes. Perdona, Ramón, para llevarte al contrario un poco. Cuando te presentabas, has dicho que tú eres ingeniero en telecomunicaciones. Y que empezaste en el mundo de la venta, precisamente porque tenías una ventaja, que es que dominabas mucho el área técnica de las telecomunicaciones, ¿no? Sí. Entonces esto significa que no cualquier persona podía vender igual de bien los productos, porque había un dominio, una expertise de dominio muy profundo que tú como ingeniero, obviamente tienes, y quizá un vendedor bueno no tenía. ¿Esto es específico de algunos productos y servicios o en algún paso de la venta? ¿Por qué a veces es relevante o...? Yo creo que siempre un vendedor tiene que conocer el producto a fondo. A fondo, ¿cuál es? Independientemente de lo que vendas, lo tiene que conocer a fondo. En el caso mío concreto que explicaba es porque había tandems, ¿no? Había el ingeniero pre-venta que era el que hacía los proyectos, etcétera, y después el comercial que defendía la oferta, no es que no tuviera conocimientos técnicos, es que estaban divididos los roles. Claro, claro, claro. Pero el producto... O sea, era tan grande el proceso de venta que lo separabais en un especialista en ventas y un especialista en el dominio que unían un... Exactamente. Entonces, en mi caso concreto, pues lo que vi es que me gustaba argumentar, que me gustaba involucrarme en ese otro ciclo que no acababa simplemente con la parte técnica del proyecto. Una pregunta relacionada con el conocimiento del producto. Una parte muy importante en el proceso de venta es el proceso de onboarding y de formación del comercial, ¿no? O sea, ¿cómo somos capaces de escalar nuestra plantilla, incorporar nueva gente que tiene que conocer además muy bien el producto? ¿Cuáles son las claves, Ernesto, por ejemplo, de un proceso de onboarding? ¿Y cómo hacemos que esto funcione bien? Pues yo como voy un poco hablando, ¿no?, a lo que decía antes. Yo creo que cada comercial, cada buen comercial, es capaz de vender un poco todos los productos que se le propone conociendo bien el producto. Esto va un poco del onboarding, ¿no?, que hacemos de la presentación que le damos al producto. Siempre me gusta pensar en que nosotros como directores de ventas tenemos que vender el producto a nuestros propios comerciales, ¿no? Es un tema de que siempre he pensado esto, cuando lo hago, pues siempre funciona. Yo soy la primera persona que vende ese producto a la persona de mi equipo. La persona de mi equipo tiene que entender que este producto que le estoy vendiendo es competitivo para cualquier otra empresa, para cualquier otra persona. Y poderlo vender como único. La única persona que puede realmente enseñar esto es el director de venta. Yo creo que es el primer proceso, el primer paso que hay que hacer para que la gente tenga claro lo que está vendiendo, que sepa qué tipo de producto y la forma de venderlo. Porque si tú lo vendes a ellos, ellos lo pueden vender a todo el mundo. ¿Y cuánto tiempo tarda este proceso? ¿Cómo funciona y qué fase? El proceso nunca se acaba para mí. O sea, empieza y nunca se acaba. Yo creo que el grupo comercial que tengo ahora mismo, por ejemplo, los anteriores que he tenido, siempre han aprendido de mí, ¿no? Durante día tras día. O sea, es decir, todo lo que yo a veces enseño a hacerlo haciéndolo en primera persona. Muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿no, Ramona? Yo no sé si, pero a veces pasa, o sea, estamos tan liados con muchas cosas que, hombre, no te hago ver, ¿no? Cómo realmente se debería hacer el trabajo. Yo creo que la forma mejor de hacerlo es pillar un teléfono, llamar a un cliente y decirle, mira, hay que hacerlo de esta forma, hay que decirle, este tipo de cosas, hay que presentar el producto en esta... hablándolo así, argumentándolo así, y con esto ya le damos una formación completa. Y luego que realmente tiene que ser, tenemos que tener un seguimiento sobre cada comercial. Yo creo que en principio realmente el comercial no necesita muchísimo tiempo de formación. Creo que la formación, luego depende claramente del tipo de producto que se está vendiendo, ¿no? Pero si alargamos muchísimo el tiempo de formación para un comercial, uno, perdemos, yo creo, ¿no? La tensión sobre lo que es la venta del producto y al final el comercial no está deteniendo todas las informaciones. Ernesto, yo puedo complementar lo que estás diciendo. Yo creo que un factor importantísimo aquí es si tienes un equipo de ventas consolidado y se trata de añadir nuevos comerciales a un equipo ya consolidado, o crear desde cero, un equipo que nace y que tienes que crear desde cero. Después hay factores como, ya no solamente es el tema formativo y que vayan modulando y que a nivel de que vayan interactuando, pues vayan... Pero es que hay que construir pipeline, o sea, no se vende de la noche a la mañana. Esto de las ventas implica mucha disciplina, implica creación de oportunidades, creación de pipeline. El pipeline no se crea de la noche a la mañana. Yo, sinceramente, creo que... Y en esto sí que he aprendido en mi trayectoria, ¿no? Que hay comerciales que a lo mejor los dos primeros meses, pues, dices, está fracasando, no funciona. Creo que hay que dar tiempo siempre y cuando tú valores que está haciendo un trabajo de fondo importante o bueno. Y ese trabajo acaba dando frutos, ¿no? Pero hay que crear pipeline, hay que generar un proceso. Yo diría que para que esté plenamente operativo, de término medio, y ya con independencia de si estamos focalizando en grandes productos o... Yo creo que tres meses es un término medio de aprendizaje, de puesta en marcha, de creación de pipeline y de empezar a ser operativo. Para ser totalmente operativo, eficiente, etcétera, menos de tres meses, yo considero, Ernesto, que no es posible. Bueno, te diré, yo creo que tres meses... Bueno, luego, a ver, estoy contigo que depende del tipo de producto, del tipo de servicio que estamos vendiendo. No es la misma cosa vender un ordenador informático con muchas variables, ¿no?, que a lo mejor, no sé, una suscripción a un periódico. Es decir, son cosas completamente distintas. Pero sí, creo que la formación tiene que ser continua, tiene que ser gradual. Creo que no hay que dar una serie de informaciones de golpe, ¿no?, a la persona y luego decir, bueno, ahora tirate a la piscina, ¿no?, y a ver cómo lo haces. Creo que esto nunca ha funcionado. Creo que se aprende mucho mejor cuando se empieza a hacer el trabajo, cuando se está haciendo el trabajo. Y cuando hay alguien detrás que te está diciendo, vale, corrige aquí, ponte... Por eso decía lo de un equipo consolidado, al crear un equipo desde cero, ¿no? Porque en un equipo consolidado a mí lo que me gusta es que haya mentores y que otro compañero acompañe, que haya un ciclo de aprendizaje, lo que tú decías de la formación. A mí, aparte de la formación reglada y más orientada a producto o hacia procesos de venta, creo que también es importante ese mentoring interno que ayude a desarrollarse y a cortar el ciclo. A mí una cosa que me sorprendió del ciclo de onboarding de vendedores como manager de ventas un poco accidental... Eso nada, tú sabes mucho de ventas, Jordi, no te hagas el modesto. No, pero sí me sorprendió mucho. Candidatos que el primer mes pensé, hemos encontrado aquí el mejor vendedor de la historia de la empresa. Y personas que al cabo de casi dos meses pensaron, no hay manera, vamos a tener que prescindir de esta persona. Y pasan tres semanas y cambian los roles inmediatamente. La persona que en dos meses no entendía el producto, le costaba mucho avanzar en el pipeline. O el pipeline simplemente estaba verde, como decías tú, estaba empezando relaciones y no cerraba nada, y de repente empieza a cerrar, cerrar, y dices, joder, ¿de dónde ha salido esto? Y el otro, que hacía mucho ruido, quizá pasan los meses y dices, ¿dónde está tu pipeline? ¿Dónde has ido generando...? O sea, que sí que es cierto que engaña un poco los primeros, en mi experiencia, dos meses de un vendedor es una caja bombones por abrir. No es que engañe, Jordi, porque si tú vas haciendo este seguimiento y vas viendo cómo trabaja, cómo construye, cómo va haciendo... Para los que sabéis lo podéis ver. Tienes que tener paciencia, porque esto ocurre muchas veces, esto de tomar decisiones precipitadas y después, digo, estar a punto incluso de decir, no vale, lo siento, pero voy a aguantar un mes más. Y lo que tú estás contando es bastante usual. O sea, yo en esto sí que he aprendido a tener paciencia, pero paciencia con la gente que de verdad te demuestra que está trabajando, que está... Y el ojo es intentar adelantar estos resultados, ver cómo va. Voy a una pregunta, si me permitís. Enfocándonos en el mundo startup, ¿no? Tú llevas ya, por lo que has explicado, años en distintas empresas de tipo startup, pero Raúl, por ejemplo, ha hecho un bandazo bestia, ¿no? Tú has venido de empresas grandes, con grandes cuentas, procesos, equipos de ventas súper consolidados, a una empresa con un equipo de ventas muy incipiente, muy joven, muy nuevo. ¿Cómo has vivido, por ejemplo, Ramón, este choque cultural de recursos, perdón, para darte más ideas ya de todo? Pues mira, lo que más me ha costado es cambiar el fondo de Armani. Es lo que más me ha costado. Esto ha sido el trauma mayor que he tenido. Ahora hablando en serio. Yo, como decía antes, en casi toda mi carrera profesional en ventas, lo que siempre me ha gustado es crear desde cero. O sea, a mí lo que me aburre son equipos ya consolidados que haya que ir haciendo. Y esto es lo que más me seduce. Y esto, sinceramente, no hay mucha diferencia de una startup a una… Ostras, y en tema de recursos, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en tu trayectoria has montado muchos proyectos desde cero, pero en el contexto de una empresa que tiene sus profits, que tiene su estructura… Perdona, esto está relacionado, Jordi, con lo que estabais comentando antes de cuánto tiempo de paciencia tienes. En el fondo esto tiene que ver con tu cuenta bancaria y que la paciencia está relacionada con tus recursos. En una startup hay poca paciencia en cuanto a cuenta bancaria en general. Es decir, ¿cómo puedes gestionar en una startup donde hay pocos recursos estos ciclos de paciencia? La audiencia probablemente que nos está escuchando está más en el mundo startup que en el mundo corporativo y le preocupa saber cómo arrancar un equipo de ventas sin recursos. Bueno, la búsqueda tiene que ser bastante mirada, ¿no? En ese caso, quiero decir, la experiencia en venta ayuda bastante, ¿no? En detectar, identificar un perfil… Pero ¿cuántas veces, Ernesto, siendo sincero, ¿cuántas veces te has equivocado en el proceso de entrevista, de reclutin, en encoger a candidatos que al final no han funcionado? Bueno, mira, te diré, no muchas, ¿no? No muchas, no muchas. Tengo en cuenta siempre dos factores. ¿Por qué? Porque realmente creo que los factores a tener en cuenta, ¿no?, para un reclutin, pues, punto número uno tiene que ver… No miro mucho, te digo la verdad, ¿eh? Ahora, aparte de donde estoy ahora, en el proyecto actual, digamos, pero desde siempre no he mirado que la gente tuviera muchísima experiencia en el trabajo. Siempre he mirado, realmente, que tuviera la experiencia correcta para el trabajo que… Por el perfil que yo estaba… Es que analizar un currículum de una persona experimentada en ventas es relativamente fácil, Ernesto, pero yo lo que veo en una startup, y me parece estupendo, y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene, es que también intentas buscar talento, no solamente experiencia, y detectar talento en una entrevista, sobre todo en personas que quieran desarrollar una carrera profesional en ventas, no es fácil, ¿eh?, no es fácil. En la fase de recruiting, a mí me estoy precisamente ahora en esta fase, tenemos que ampliar el equipo de ventas muchísimo, triplicar, multiplicar por tres, por cuatro, el equipo de ventas sexual, que es una época apasionante, estoy haciendo entrevistas, me encanta hacerlas a nivel personal, evaluar candidatos, y sobre todo lo que estoy intentando es ver la actitud, el talento, las posibilidades, el potencial que tiene de crecer, porque cuando estás en una multinacional se basa en currículum, ¿cuánta experiencia tienes?, ¿dónde has estado?, demuéstrame, es fácil, es fácil. Y entonces vas a tiro fijo, y a lo mejor incluso te equivocas porque no encajas con la cultura empresarial. Puede ser. Ramón, que tú lo has preguntado a Ernesto, ¿y tú cuántas veces te has equivocado? Pues es lo que digo, es que la diferencia, yo es que estoy empezando el tema de startups, y lo que estoy intentando ahora es buscar talento y actitud, y gente que de verdad tenga pasión por desarrollar su carrera profesional en el mundo de las ventas. Creo que las ventas en general, para la gente joven, es algo peyorativo, en muchos casos. Sinceramente, lo que intento es demostrar que no es así, que es una carrera profesional, que detrás hay mucha disciplina, también hay mucha seriedad, no se trata de, digamos, de lo que decía antes, de el que más habla, sino de verdad, talento, actitud, pasión por las ventas. Y en una multinacional, que era la diferencia, la primera pregunta que me hacía Bernat, la diferencia es que vas a currículum, vas a experiencia, vas a hechos demostrados, y entonces, en ese sentido, es mucho más fácil no equivocarse. Yo creo que sí que es una cosa que realmente hay que buscar en la persona, cuando empezamos un proyecto, hablamos antes, empezamos un proyecto, empezamos, vamos a montar un equipo de venta, pues sí que ahí necesito, la primera persona, sobre todo por la primera persona que entra en ese equipo, necesito que tengan hambre, ¿no?, lo que llamo yo. O sea, primero es importante que la gente que entre, pues tenga ganas, que venga con ganas y que venga con hambre también de ganar dinero. O sea, esto es verdad, es importante. O sea, en principio hablamos, ¿no?, de que la gente cuando se apasiona, se pone, se va hacia un departamento de venta, ¿no?, va hasta ahí, ¿por qué?, porque ve claramente un dinero, ¿no?, que le puede entrar. Ahora, es verdad, como decías tú también, no hay que caer, ¿no?, en el error de pensar que el vendedor es la persona que más habla, ¿no?, solo es la persona que engaña, ¿no?, es la persona... Esto sí que al final, pues... No, claro, pero bueno, el hambre es muy importante, el hambre que pueda tener una persona, la gana que pueda tener de crecer en una empresa y de ganar mucho dinero, esto yo creo que es... Pero es lo que yo llamaba antes pasión, pasión, actitud, por... Hablando de esto, ¿no?, has hablado de la primera persona que hay que contratar, o sea, preguntar, pero no os lo voy a preguntar porque esa es la respuesta que vas a decir, sois dos directores de venta con muchas ganas de experiencia, en una startup hay que contratar primero vendedores o empezar con una dirección de ventas que te monte el equipo, pero creo que vuestra opinión estará un poquito desviada por deformación. ¿Tenéis algo que decir ahí o...? Yo creo que como emprendedor es un dilema típico, ¿no? Tú quieres empezar y dices, yo no tengo mucha experiencia en ventas, voy a buscar un Ernesto, voy a buscar un Ramón, voy a buscar alguien que sí que sepa montar equipos de ventas y que me lo monte, o voy a apañarme yo, voy a buscar gente buena y cuando funcione ya lo escalaremos con una dirección. Yo creo que puedes empezar buscando también algún vendedor, empezar a vender. El problema es que no tendrás estructura, o sea, no tendrás, no... Al final, claro, necesitas sí o sí alguien que te dé estructura, que te monte un equipo, ¿no?, de una forma correcta. Claro, ¿empezas con el vendedor o con la dirección? Es que depende también de los recursos del momento en que estés. Si no tienes claro el modelo de negocio, no vas a industrializar un proceso de ventas. O sea, es un proceso de aprendizaje y normalmente yo creo que, desde mi punto de vista, esto lo tengo bastante claro, el vendedor en una startup es el CEO, el primer vendedor es el CEO. Es lo que decías antes, quien tiene que vender primero a los vendedores es el director comercial, y cuando no hay director comercial, el primero que tiene que vender es el CEO. Si no, esta startup no va a vender, no va a vender. Eso es un proceso en cadena. De vendedores dedicados, por decirlo, porque al final también vende el de marketing y vende el programador. Correcto, pero entonces en esta misma regla, es el primer director comercial, es el CEO también. Sí, sí. En tu caso está clarísimo. De hecho, es un tema discutido. De hecho, es lo que se suele decir, ¿no? Que cuando empiezas a contratar management y tal, lo que tienes que contratar es gente que reemplace procesos que ya están pasando en tu empresa. Exacto. Entonces, empezar contratando a una persona que cree un proceso desde cero, en el caso de una startup early stage, puede llegar a ser un problema porque, claro, la persona se ve... Realmente lo que te permite buscar gente con talento, directores comerciales, es hacerlo bien, que esto es otra cosa. O sea, empiezas haciéndolo mal, eso sin ninguna duda. O sea, lo empiezas haciendo mal... En mi caso seguro. ¿Eh? En mi caso seguro. Yo creo que tienes toda la razón, Bernat, en el que hay que hacer un proof of concept, saber dónde te quieres dirigir, cuál es tu target de mercado, esto lo tiene que analizar el CEO en el momento de empezar. Tienes que saber a dónde te quieres dirigir, cuál va a ser tu canal de ventas, cuál va a ser tu modelo a seguir, tener clara una estrategia y en base a eso tomar ya las decisiones. Yo no soy partidario de coger comerciales individuales, crear... Sinceramente, claro, si no tienes otro remedio, no tienes otro remedio, pero no es la manera de hacerlo porque necesitas una dirección y necesitas un foco y necesitas un alineamiento con la estrategia. Es mi punto de vista. No ha controvertido, ¿eh? Porque se oyen opiniones que me invitan... Y luego dices, hostia, no me está quedando claro por qué. Pero bueno, como da para muchos, yo no tenemos mucho rato. Otro tema que estaba aquí en los apuntes fantásticamente preparados, que hoy es el día más profesional, ¿no? Totalmente. Ese es un tema que a mí me da mucha curiosidad y me encantaría oír vuestra opinión, que es en una startup donde hay mucha tecnología, hay mucha parte del equipo, sobre todo del principio, ¿no? Que son desarrolladores, gente de producto, gente de un rol muy distinto, una característica muy distinta a un vendedor, tiene un sistema de motivaciones y de cultura de empresa, X. Cuando empiezas a desarrollar un equipo de ventas donde hay un poco de competitividad, hay objetivos individuales, más que objetivos grupales, ¿no? Se genera una fractura de cultura, se puede superar, hay dos culturas a partir de ese momento. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista de la experiencia en ventas? Bueno, yo creo que es importante que aparte de un objetivo individual, cada uno siempre sepa, ¿no? Que hay un objetivo común, que hay un objetivo global. Y esto es importante desde el primer momento, ¿no? Que cuando damos origen a este grupo de trabajo, a este team, es importante hacerlo presente. Yo creo que es importante que la gente se conciencia, ¿no? Que hay un objetivo de empresa, que la empresa tiene... Y los números son importantes, es importante mostrar números. Muchas veces en el... Mostramos un único número, ¿no? Que es el objetivo individual. Si tú tienes 20.000 euros a facturar ese mes, y listo. Si llegas, te doy 900. El vendedor se queda pequeño. Para hacer crecer una empresa, hacer crecer un vendedor, hay que decirle claramente dónde estamos ahora mismo, dónde queremos llegar, qué números tenemos ahora y a qué número quiero llegar. Esto es el primer paso. Yo creo que la cosa más importante, la cosa principal que hay que hacer con un grupo de venta, con un team. Pero con esto me estás hablando, Ernesto, del equipo de vendedores. ¿Qué pasa con el resto? O sea, ¿cómo convive la cultura startup, digamos? Entiendo que la pregunta es Jordi. Sobre todo tecnológica, ¿no? Porque son empresas que empiezan... Las piscinas de bolas y el ping-pong, ¿cómo convive con un departamento de ventas? O sea, que es más agresivo, basado en objetivos, etc. Yo creo que la cosa tiene una respuesta fácil. Tiene que haber un objetivo de empresa, tiene que haber un objetivo compartido por todos, independientemente de que estés en marketing, que seas un desarrollador, que estés en ventas. Eso es primordial. Lo difícil es decir, cómo alinear a toda la organización para moverse hacia esa dirección y hacia ese objetivo. Ahí está el reto. Es otro reto de CEO. Marcial de Vendez. Vale. Una pregunta relacionada, y creo que con eso podemos acabar, relacionada con el hambre y la recompensa del equipo comercial. ¿Cuáles son las claves para crear un buen sistema de incentivos? Desde vuestro punto de vista. ¿Cómo se crea un sistema de incentivos? Que esa es una discusión amplia dentro de esta casa que hemos tenido muchas veces, ¿no? ¿Cuál diríais? Si puedo, ¿no? Yo creo que el sistema de incentivos es una de las cosas más importantes, ¿no? Que tiene que estar presente en un equipo comercial. Y la cosa que más se valora, por supuesto, por parte de cada comercial. Y sobre todo, hablemos claro, yo creo que el comercial, cuanto más gana el comercial, más gana la empresa. Es una variable, yo creo que no puede faltar un incentivo agresivo para un comercial, porque si no, no habrá lo suficientes ventas para la empresa. Yo creo que diseñar un plan de incentivos requiere reflexión, requiere reflexión. Yo diría que los objetivos, como siempre, tienen que ser alcanzables, tienen que suponer un challenge, tienen que ser suficientemente el challenge como para motivar, pero sobre todo, tienes que ser creíble a nivel de transmitirlos o de comunicarlos, de que se pueden alcanzar y qué herramientas vas a dar para que se alcancen y por qué es tan agresivo, porque vas a tener a tu disposición este producto, este servicio, estos recursos, estas promociones, etcétera, etcétera, y hacerles, sobre todo, el proceso, una vez reflexionados sobre los incentivos, cómo ponerlos, discutirlos a nivel de dirección y consensuarlos, la fase más crítica es la de comunicación al equipo de ventas y para comunicarlos eficientemente, sobre todo, tienes que convencer y tienes que convencer con hechos y por qué son alcanzables y por qué son realistas, aunque supongan un challenge y qué medios te voy a dar para conseguirlos. Vale, oye, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Te me ha hecho corto. Es un tema que da para varios podcasts, las ventas dentro de la empresa tecnológica. Sí, yo tenía como 2.000 preguntas más, pero se nos dejaba el tema. Bueno, ya nos inventaremos un tema más concreto para otro episodio. Incentivos, por ejemplo, podría dar para otro debate o canales de venta o cómo... No es idea, no es idea, es que si no, acabamos mañana. Pues gracias por seguirnos, seguidnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Muchísimas gracias. y nos vemos en el próximo video.